Allí Donde Plantamos Volveremos a marchar para ti Mira lo que han hecho de ti tu país Allí en Dede los Andes libre vas a estar Tu alma no navegará en esta tierra infiel Mira lo que han hecho de ti tu país Allí en Dede los Andes No haremos paredes, buscaremos a traidores Ven de patria, ven de pueblo, ven de paz, ven de amor Ven de niño, ven de tierra, ven de paz, humildad Mira lo que han hecho de ti tu país Allí en Dede los Andes libre vas a estar Tu alma no navegará en esta tierra infiel Mira lo que han hecho de ti tu país Allí en Dede los Andes Allí en Dede los Andes Así como un enuda murió de una impresión De saber que su tierra hundida ya estaba Hundida al dominio, dominio explotador Mira lo que han hecho de ti tu país Allí en Dede los Andes libre vas a estar Tu alma no navegará en esta tierra infiel Mira lo que han hecho de ti tu país Allí en Dede los Andes 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 Allí en Dede los Andes